El actor Sergio Basáñez es la nueva víctima de los hackers. Oigan, este fin de semana salieron a la luz algunas fotografías en las que aparece totalmente desnudo. La filtración muestra al actor sin ropa en lo que sería una videollamada misma que fue aprovechada por la otra persona para hacer varias capturas de pantalla. Se dice que, bueno, la videollamada era con otro hombre y bueno, hasta al respecto el protagonista de la telenovela Cuando seas mía, pues no se ha pronunciado al respecto.